Institutos profesionales y centros de formación técnica de Magallanes ya se encuentran preparados para lo que será este nuevo calendario académico. En su mayoría han optado por la virtualidad, sin embargo con un componente presencial para algunas carreras. El Centro de Formación Técnica Santo Tomás, por ejemplo, recibirá a los alumnos en sus salas este 2021, aunque solo en ciertas carreras. Durante el año 2021 vamos a tener un sistema mixto con un componente alto de clases en modalidad virtual y otro componente en modalidad presencial asociados a las horas prácticas irreemplazables. Por ejemplo, en las áreas de salud son las áreas de preparador físico con un alto componente también presencial. Para el caso del CFT Estatal Magallanes, la situación es similar, aunque principalmente porque Imporvenir se encuentra en fase de apertura inicial. Tenemos nosotros la garantía de que Imporvenir, donde están nuestras carreras principales, en nuestra casa matriz, estamos en fase 4. Y eso nos permite tener un mayor aforo y tener mayor confianza para poder impartir nuestra clase. Nosotros llamamos un porcentaje 80-20 o 80% online, donde en nuestras aulas virtuales están alojados todos los recursos de aprendizaje, no solamente actividades sincrónicas, sino también actividades sincrónicas. Un poco más alejado de la presencialidad se encuentran los profesores y estudiantes de la Escuela Tecnológica de la UMAC, pues tras una decisión institucional, las clases durante este primer semestre serán virtuales. Ya se ha definido hacerlas de forma online. Eso ha sido una decisión institucional y del segundo semestre en adelante vamos a ver cómo se van presentando las condiciones en cuanto a esta pandemia. Nosotros tenemos en particular en el área de la salud técnico en enfermería y con nuestros estudiantes de esa área hemos logrado que se puedan incorporar a los campos clínicos de manera gradual y con muchas medidas que hay que tomar en consideración para no afectar a nadie. Distintas opciones para una vuelta segura a las aulas a un año de que la pandemia del COVID-19 llegara a nuestro país. En todo caso, la modalidad de las clases volvería a ser presencial, solo si la situación sanitaria así lo permite. En todo caso, la modalidad de las clases liberamente se muera las clases que se encuentre en el área sanitaria y sobre la pandemia del COVID-19 en el pandemia. Gracias.